¡Suscríbete al canal! Juegan como lo que son, equipos. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Pedro González. ¡Ese es buen cintro! ¡Ahí va despejando! ¡Bruma! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Por ahí está buscando un hueco! ¡Acá con este lo ganan! Ha mandado la pelota lejos de su área. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Si tenemos que destacar la cualidad de este jugador, van a ser muchas, principalmente por su talla, por lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante, la capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. En donde lo busquen, ahí lo encuentran. Gonzalo Ignacio. Atentos que lo están ahogando con la presión. Si no lo paran, no van a ver algún abrazo de gol. Ricardo Horta. Busrati. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. ¡Oh! Marcos Edwards. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Oh! Acá cantamos gol. ¡Brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa! ¡Oh! 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 ¡Bruma! 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 Se asoman y la ve clara. Ricardo Horta. Con esto se pone adelante. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. De momento tuvo un rendimiento un poco flojo, Mario. Ni muy muy ni tan tan, diría. Bueno, son días y días. Marrancardia, el segundo tiempo, cambio de cancha. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Albus Ratti. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Frena bien el ataque. Horta. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Pedro González. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Atento que se viene. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el perbo pasado. Ha llegado la hora de los cambios. Albus Ratti. Albus Ratti. Horta. Le quedan 20 minutos al partido. Avanza hacia el arco rival. Pero esto que no prospera. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Ahí nomás se cortó el ataque. lograrán aprovechar este tiro libre. La gran pregunta. Adrián Marín. Esto es como en el patio del cole. De gol, gana y se viene el ataque. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ahí cuenta con apoyo. Sebastián Coates. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro. Tocar la pelota entre compañeros. Ha interceptado muy bien la pelota. Entramos ya en el último minuto de juego. Partido igualado desde el mismo marcador. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Y ya está todo listo para el момicin. Pero el copiado debe hacer un nuevo contigo. Y ya continúe. Gracias.